Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora si comenzamos. Y Chepo de la Torre volvió a remeter contra el árbitro, por segundo partido consecutivo José Manuel de la Torre, director técnico de Toluca, expuso su molestia con el arbitraje, esta ocasión por considerar que el silbante fue muy complaciente con Cruz Azul durante gran parte del encuentro. La declaración del Chepo surgió tras ser cuestionado sobre el polémico grito homofóbico que apareció en el estadio Nemesio X, asegurando que si bien no puso atención, el comportamiento de la afición se derivó de la pasividad del árbitro ante la actitud de los jugadores visitantes. Yo no escuché el grito, no sé si a lo mejor no puse atención, es consecuencia también del árbitro, que no sea complaciente porque con una tarjeta yo te apuesto que no te comes el tiempo, creo que fue complaciente con ellos durante mucho tiempo en muchas ocasiones, nos paraban a nosotros, no podían tampoco sacar la pelota. Pero eso es de ellos, argumento de la torre. Además el estratega mexicano está convencido de que Cruz Azul debió tener al menos dos jugadores expulsados, pero el silbante no calificó de la misma manera las jugadas. Yo converso mucho con ellos, árbitros, y eso me ayuda y me calma, siempre ha sido con mucho respeto y nunca he tenido llamadas de atención, lo que me desespera más es que son las mismas jugadas y a unos amonestan y a otros no, cometen 6 o 7 faltas. Para mí hubo dos jugadores de Cruz Azul que debieron ser expulsados, hay sanas diferencias, pero tenemos que aguantarnos, convenzarlo y se acabó, sentenció sobre el tema del arbitraje. Y Tigres quiere recuperar a Leo Fernández en verano. En las primeras cuatro jornadas de clausura 2020, Leonardo Fernández se está colocando como una de las figuras del torneo. El uruguayo lleva tres goles y una asistencia en el torneo con Toluca, algo que echan de menos en los Tigres, los felinos están sufriendo por la falta de contundencia y Fernández es uno de los delanteros que no supieron aprovechar. Por ello es que los felinos quieren recuperar al atacante en verano, la carta de Leo Fernández pertenece a Tigres, pero con los felinos no ha tenido actividad alguna. El semestre pasado lo mandaron en préstamo al club Universidad de Chile y en diciembre se concretó su sesión por seis meses a Toluca con opción a seis meses más. Sin embargo, incluso cuando los escarlatas decidan mantener a Fernández para la apertura 2020, la última palabra la tienen los felinos. En este sentido, de acuerdo con el diario Cancha de Grupo Reforma, los Tigres no aceptarían extender el préstamo y en verano pedirán el regreso de Leo Fernández a Nuevo León. El mismo medio aseguró que la única manera en que Toluca pueda retener a Fernández es que paguen 20 millones de dólares por él. Además, otro equipo interesado es el Porto en Portugal, el cual estaría dispuesto a pagar la cláusula de restricción del uruguayo para llevárselo en verano. Leo pudo haberse quedado con el conjunto de Tigres desde el verano pasado, cuando se incorporó a la pretemporada del club en la Riviera Maya, y aunque llenó el ojo de Ricardo Ferretti, quien lo probasta con los titulares, el DT y la directiva decidieron prestarlo ante la falta de lugar para que jugara, pues en ofensiva tenían a Javier Aquino, Jürgen Damm, Lucas El Arayán, Enner Valencia, Eduardo Vargas, Luis Quiñones y André Pierre Guignac. ¡Gracias!